Gracias. 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 Bueno, pues eso, que empezamos con el bonito tema de qué es sistema público y qué no es sistema público. Es la verdad que tenéis unas ganas un sábado de hablar de este tema a las nueve y media de la madrugada. Bueno, entramos al tema. Luis, haz una síntesis de dónde está el debate, venga. Bueno, los que están en la mesa, ya casi todos nos conocemos Amparo, la esquina, a ver qué postura defiende Amparo, no lo tengo yo claro. Luis, a Luis no lo conoceréis, Luis Barriga, de Valladolid, colaboran en la asociación. Joaquín Santos, Aragones, Cabetudo, como es normal. Juan Carlos también, Aragones y Cabetudo, con lo cual sois dos contra el mundo, porque te vais a defender los mismos, no tengo auténtica curiosidad. Y Mar, del colectivo de Madrid, del foro. Así que venga, Luis, haz el... y Barra Libre, empezamos la pelotera. Vale. Pues, bueno, ayer estaba flotando en el ambiente el debate este y es verdad que no teníamos tiempo para debatir, por eso sí me lo he preguntado. Yo creo que es algo que no es que merezca 45 minutos, merecería posiblemente mucho más, lógicamente. Pero bueno, vamos a intentar al menos ver si hay algunas posturas que se puedan identificar, aunque no se llegue a tomar decisiones o resoluciones al respecto, pero por lo menos a ver cómo está el panorama. Yo creo que el asunto es, flotaba también en las intervenciones de ayer, el impacto de la crisis en el sistema de servicios, bueno, mejor dicho, en la sociedad española y como desde ese momento ha habido colapso a veces de los servicios sociales públicos, también colapso a veces de los servicios sociales que prestan entidades de tercer sector. Cuando hablamos de privado estábamos hablando del tercer sector, luego hay movimientos de sociedad civil también y luego también estarían lo que son las empresas privadas. Pero bueno, hablando del asunto del tercer sector, el tercer sector también se ha visto presionado por una demanda mucho mayor de personas con dificultades, con vulnerabilidades y eso ha dado lugar a situaciones que todos entendemos que tampoco son las más adecuadas para los propios servicios sociales, como por ejemplo esas derivaciones que, es decir, llega la gente a un servicio público, no hay nada que ofrecer y entonces, venga, pues este para Caritas o este para no sé qué. Y por otro lado esas entidades entiendo que también reciben unas presiones que no son ni lógicas ni adecuadas. Está por debajo también todo el asunto de quién financia a quién, el debate de, hombre, si alguien recibe un duro público, pues automáticamente pasa a ser servicio público o pasa a ser extensión de la actividad o de la actuación de las administraciones públicas. Y yo añadiría una cuestión de fondo que es lo que Europa está planteando a los distintos países de la Unión en relación a algo que han llamado ellos el paquete de inversión social. El paquete de inversión social lo que viene a decir es que lo que se requieren son servicios sociales centrados en las personas, inteligentes, etcétera, con una serie de estrategias entre las que estaba la ventana y llegó el acceso único que es el One Stop Shop. Bueno, pues una de esas estrategias también es la asociación innovadora, que es como se ha llamado en el ámbito europeo y la asociación innovadora consiste precisamente en esos mix público-privados de atención a las personas, entendiendo que se pueden generar sinergias en cuanto a las distintas actuaciones o los modos de intervenir de unos y otros, y que se deben además generar esas sinergias y evitar duplicidades, sobre abundancia de intervención, que eso está medido, es decir, entre las personas en vulnerabilidad resulta que hay algunas sobreintervenidas sobre las que está interviniendo el sector público y privado, no sé qué distintas entidades, etcétera, y casos o personas o situaciones sobre las que nadie interviene. Ese es el panorama que tenemos. Y Europa es consciente, digo, las instituciones europeas son conscientes y están planteando a los Estados también que entren en ese tipo de fórmulas innovadoras de mix público-privado. Este es el panorama que tenemos. A partir de aquí ya de lo que se trata, me imagino, es de partir como cada uno ve la jugada, es decir, las posibilidades que hay, los riesgos que hay, los peligros que hay, etcétera, sobre este asunto. Sí. Bueno, pues como el tiempo es poco, hacer intervenciones rápidas cualquiera. Vamos a dejar primero que los que están aquí arriba de la mesa tengan prioridad a la hora de hablar, pero una vez que diga cada uno de ellos lo que piensa cualquiera de vosotros, vosotras, intervenir también. Y por favor, ser intervenciones rápidas para que podamos intervenir todo el mundo que quiera. Venga, de la mesa, a quien quiera tomar la palabra. Buenos días, gracias por animaros a debatir tan temprano. Yo creo que el problema fundamental es que no tenemos nadie claro cuál es el modelo de servicios sociales públicos. Y algunos nos cuestionamos si hay realmente unos servicios sociales públicos como sistema. Me gustó mucho ayer por la tarde que Germán yo creo que planteó cosas que son interesantes. Yo creo que los hechos, es decir, después de que antes de ayer construyésemos un sistema público de servicios sociales que llegase al 100% del Estado, nunca terminamos de construir el sistema. Y antes de terminar de construir ese sistema público de servicios sociales, empezó, estábamos hablando de la rivalización del sistema público o lo que decía ayer Germán, la descapitalización del sistema público. ¿Qué ha ido pasando? O sea, hemos ido cumpliendo años, no ha habido renovación, no hay movilidad, no tenemos un sistema de conocimiento ni un sistema de información común, no tenemos una identidad, ya no de Estado, sino probablemente ni en las mismas comunidades. Y algunas frases que escuchaba ayer decían, ¿cómo va a ser lo mismo? Si yo trabajo en lo urbano, yo trabajo en lo rural, pues claro que tiene que ser lo mismo, o sea, tiene que ser un sistema que dé respuesta a los ciudadanos, donde los ciudadanos y sus situaciones vitales, esenciales tengan espacio y tengan una respuesta adaptada a ese territorio y a esos ciudadanos. Pero el sistema, claro que tiene que ser el mismo. ¿No? Entonces, sin embargo, no tenemos, y eso, ¿qué ha pasado? Que nos hemos ya dejado llevar por la demanda de forma reaccionaria y esto, ¿qué ha provocado? Yo ahora engancho con el papel de las ONGs y de las empresas. Es decir, yo no estoy cuestionando a las ONGs, que me paso del 100 defendiendo lo público, y no cuestiono, llevo toda mi vida en ONGs y creo en los movimientos ciudadanos y en los movimientos civiles. Pero eso no puede sustituir al sistema público del servicio social. Porque ayer con una persona que estaba en la mesa me decía, es que este año no es el debate, ya no es el debate porque a los ciudadanos ya les importan otras cosas, a los ciudadanos les da igual que sea público o privado, pero para mí sí que es el debate. ¿Por qué? Porque creo que no va a haber respuesta, no va a poder un sistema que va a perpetuarse, que va a dar respuesta si no es público. Si ese sistema público desaparece, se desmantela, mañana ¿quién va a exigir a la ONG? Por llevarlo otra vez a otro territorio. Algo que nos puede preocupar a todos, la situación de los refugiados en Europa. ¿Lo van a resolver las ONGs? ¿El que se les respete como ciudadanos que tengan derecho? ¿Lo pueden hacer las ONGs? No. ¿Las ONGs están denunciando, están dejándose la piel? Sí. Pero como no construyamos un sistema público dentro de la ley que asegure derechos y que donde los ciudadanos tengan ese espacio, no podemos pedir que las ONGs sostengan un sistema. Por esto, compañeras y compañeros, se llama beneficencia. Entonces es gente muy comprometida, dejándose la piel, pero en un sistema paralelo que cada vez vamos construyendo. Entonces, por buena voluntad nos estamos cargando lo público, porque las ONGs no están haciendo denuncia de la situación de los ciudadanos reivindicando los derechos, sino que nos estamos repartiendo la atención a los ciudadanos y nadie está reivindicando derechos y sistemas y estructuras que den respuesta sin ninguna diferenciación. Por eso tiene un riesgo grave, no saber lo que somos cada uno. Y el sistema, nosotros consideramos que debe ser público, muy repensado y con muchas cosas. Tenemos que pensar dónde nos hemos dejado a los ciudadanos y qué papel de participación tenemos, cuánto de transparentes somos y qué control nos tienen que hacer. Pero no podemos delegar en las ONGs. Creo que no significa que las ONGs no existan y hagan lo que consideren, pero no es el sistema público. Muy bien. Buenos días. Yo desde mi experiencia en las dos partes de la barrera, es decir, desde la gestión pública y desde la gestión de una ONG, yo en esto soy muy clásico. Yo creo que esto hay que mantener el mensaje en el sentido que decía la compañera antes. Yo creo que el sistema público es evidente que hay que crearlo, yo creo que todavía estamos en ello, y que es el que debe dirigir y regir lo que es los servicios sociales en el ámbito territorial en el que sea. Evidentemente, en este momento las competencias están en el marco de las comunidades autónomas, por lo tanto, el sistema público es el que asume la dirección, la gestión, la responsabilidad de la atención de los servicios sociales ha dirigido a las personas. Por lo tanto, yo creo que eso es algo que en este momento todavía nos queda por cerrar. Otra cosa es que desde el punto de vista de la gestión del sistema, las ONGs o las entidades privadas sean complementarias a la hora de la prestación del servicio. Y en esto yo insisto en el modelo que la ley de servicios sociales en Aragón establece, es decir, la responsabilidad pública del sistema, y en eso yo creo que no debemos de caer. Y por otro lado, ¿cómo gestionamos? Hay una serie de servicios y de prestaciones, ayer Jorge y Joaquín lo explicaron claramente, que son de gestión directa de la administración pública y que debe de ser así, porque eso es lo que controla el sistema. Y por otro lado, hay otros aspectos, otras prestaciones, principalmente servicios, que pueden ser gestionados en el ámbito privado, bien ONGs o bien empresas privadas. En el caso que yo, en mi experiencia, evidentemente yo defiendo que la mayor parte de estos servicios que deriva en la gestión de la administración sean entidades sociales o del tercer sector. Y en ese sentido también hay que decir que la Unión Europea ha modificado su criterio con respecto a cómo se gestionan estos servicios. En ese sentido, hasta el año 14, era muy celoso la Unión Europea de que los sistemas de gestión indirecta se llevaran a cabo a través de la vía de los contratos. Y en este momento modificó, en el año 14, por la Directiva 24-14, que precisamente las entidades del tercer sector, sin ánimo de lucro, hay otro debate que es una entidad sin ánimo de lucro, no, pero yo creo que es el para otro rato, las entidades pueden contratar, entre comillas, con la administración, los servicios que la administración pública deriva a la gestión indirecta por medio de lo que aquí en España denominamos la concertación, que precisamente también en Aragón ya se está elaborando una ley en ese sentido. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido yo defiendo la posición clásica, responsabilidad pública, gestión en determinados aspectos, indirecta por las entidades privadas. Bueno, yo intenté sintetizar en una frase casi lo que pensaba, no lo que pensaba, sino lo que en el fondo no deja de ser una realidad. Pero vamos, dos datos. Uno, estamos hablando de una realidad completamente dinámica, porque no es así, es decir, estamos en continuo cambio, y este es un debate que no es nuevo, es bastante antiguo, pero en las próximas decenas. Con una derivada ideológica, evidentemente, y posturas en función de elementos de pensamiento, y con una derivada de gestión que también se impone en la realidad. Es decir, a veces hay que combinarla. En el caso concreto de Aragón, este debate se produjo cuando estuvimos haciendo la ley de servicios sociales, y evidentemente no es fácil de ajustar, pero llegamos a un cierto consenso que no es especialmente criticado y que está sirviendo para funcionar. Y se entiende, en el fondo jugábamos con, esto es original y no es igual que otras leyes de servicios sociales, todas las leyes de servicios sociales contemplan la posibilidad de ofrecer servicios a través de entidades privadas, seguramente porque normativamente tampoco se puede hacer de otra manera. Pero vamos, hacíamos tres distintos, o tres, como tres capas concéntricas. Una es el sistema público, propiamente dicho, que es de gestión por titularidad propia, y que se puede hacer con gestión directa o indirecta, con una serie de funciones que solamente se pueden hacer por empleos públicos, que las, aquí la toalla es Jorge, todas las que tienen que ver fundamentalmente con valoración, con orientación, porque si no sería entregar la llave de la caja a alguien ajeno. Eso es algo que tampoco está especialmente blindado en otras leyes de servicios sociales y que nosotros ahí intentamos blindar. Hay más cosas, pero eso sería uno. Hay una serie de cosas que solamente puede hacer la administración y no se pueden, en ningún caso, contratar, ni siquiera aunque sea la propiedad del servicio público. Entonces, blindando eso, hay algunos servicios que se pueden gestionar indirectamente, con centro de asignación, es titularidad pública, y contratas la gestión. Ahí estaríamos hablando siempre del sistema público, propiamente dicho. Y lo que después construimos era un sistema de responsabilidad pública en el que lo que se hace es concertar servicios. No estamos dando una historia de subvencionar. De hecho, lo que se pretendía hacer era cambiar de la subvención al contrato, entendido contrato como una compra. Es decir, es que esto, las palabras son un tanto rasvaladizas, pero es una contratación de una plaza concreta, de un servicio concreto con una identidad concreta por parte de la administración y lo que decía allá. El ciudadano solicita la administración, la administración adquiere, compra ese servicio a las entidades dentro de un marco contractual o de concierto y quien paga es la administración y quien deriva al ciudadano allí es la administración. Sobre ese marco de responsabilidad pública, evidentemente, hay otro elemento que tiene que funcionar y que es difícil de que funcione, pero es una cuestión fundamentalmente de voluntad política, que es el seguimiento, el cumplimiento de las condiciones de ese tipo de contratos. He hecho eso, yo entiendo que se está en un marco de sistema de responsabilidad pública. A partir de ahí, todo lo demás, bueno, pues era sistema de servicios sociales, pero no podemos estar hablando de un sistema público de servicios sociales. Y hasta ahí. Vale. Es breve porque ya veis el tiempo que tenemos, se nos pasa rápido. Bueno, pues yo creo que el escenario que plantea Joaquín, por ejemplo, es uno de los escenarios posibles, que es el de la mercantilización de la relación entre las administraciones públicas, en definitiva, y las entidades del tercer sector, por ejemplo. Es decir, la relación contractual, vaya, lo digo mercantilización en el buen sentido de la palabra. Yo adquiero unos servicios para que, vamos, compro el que los preste otro y me reservo para mí, no hay una reserva de lo público lo que yo tengo que hacer. Bien, si esto va a ser así o va a seguir siendo así, lo que ocurre es que yo creo que sí merece la pena, a lo mejor en este escenario, no hacernos daño y explorar alguna otra fórmula innovadora, como sugieren, ya digo, algunas de las políticas europeas. Esas fórmulas innovadoras, en realidad, en la legislación española ya había algo parecido a esto. Yo cuando trabajé en la cooperación internacional, recuerdo que nos sometíamos al horror cuando se modificó la ley de subvenciones. Claro, pues, por ejemplo, de una entidad local, financiase proyectos de cooperación internacional, etc. Todo esto era complejo. Pero había dentro una fórmula que no es lo mismo para esa ley de subvenciones en España, una entidad beneficiaria de una subvención, por ejemplo, que una entidad colaboradora. Y ahí se establece una diferencia muy importante, una sustancial diferencia. ¿Cuál es la sustancial diferencia? La entidad subvencionada hace lo que le da la gana, quiere decir, el proyecto que buenamente quiere presentar a una administración, el retrativo de financiación, y lo hace, punto. Y luego, rinde cuentas vía una justificación, etc. Una entidad colaboradora actúa por cuenta de la administración concedente. Es decir, el escenario es, como yo, Ayuntamiento de Fuenlabrada, no puedo ir a Haití a hacer no sé qué actividad, porque además, bueno, por la ley Montoloménos, y además entrando en una actividad, lo que hacemos es que pactamos con otra entidad, eso sí, cuando esa entidad actúa allí, esa entidad colaboradora, o actúe incluso a través de terceros, tiene que someterse a los procedimientos que se sometería a la administración. Si allí hay que edificar una escuela, la escuela se ha de edificar conforme las contrataciones, etc., se han de hacer conforme a lo que haría la administración. Y esa pista de entidades de lo privado social actuando con criterios marcados por las administraciones y en estrategia común, yo creo que es una pista que se puede explorar, o sí, creo que debemos explorarla, en el ámbito de los servicios sociales. La actuación de las administraciones públicas en algunos, o del sistema público de servicios sociales, es carente de muchas cosas, y la del tercer sector también. Bien, sentémonos, lleguemos a acuerdos sobre lenguajes comunes, formas de hacer comunes, qué puede aprender uno del otro, y pactemos la ejecución de algunas de las cuestiones, por qué no, pero siempre sometiendo, digamos, todos los procedimientos a los criterios que se marquen desde lo pactado con lo público. Es decir, yo estoy en ese debate de lo público, lo público no es la administración, para mí no es la administración, es lo público, es lo común. Y esas entidades también están trabajando para lo común. Termino con una cosa que planteaba ayer, apuntaba ayer Germán, que ocurría en Portugal. Me parece muy interesante que las entidades del tercer sector, en un municipio concreto, no pueden llegar y hacer la actividad del programa que se les haya ocurrido, o el reparto de alimentos que se les haya ocurrido. No, se sientan en una mesa donde están todos los que se ocupan de lo común de la acción social en ese lugar, presentan su proyecto, y si el proyecto es avalado por esa colectividad, y por ese que es público-privada, pues adelante con los faroles. Y si no, pues pueden actuar. El mercado es libre, pero no podrán recibir ni un solo euro de financiación pública, ni de la administración local, ni de la estatal. Esto está regulado por ley en Portugal. Entonces, ¿por qué no explorar fórmulas de estas en las que trabajemos juntos? Buenos días. Bueno, estoy de acuerdo con Canis y los compañeros. Solamente quería añadir lo que yo entiendo por público. Por público yo entiendo lo que se hace con dinero de todos, con el dinero público. Entonces, yo creo que es responsabilidad de la administración y que este tema, el de la responsabilidad de gastar el dinero tiene que ir unido a una actitud de servicio. Es decir, en servicios sociales, lo público tiene que unirse a una vocación y voluntad de servicio a las personas. Y es responsabilidad también de la administración en marcar qué tipo de sociedad se quiere construir. Esto no quiere decir que lo pueda hacer sin oír previamente a ONGs y a entidades cívicas y a todos los representantes que se quiera de la sociedad civil. Pero creo que tiene la obligación la administración de marcar qué tipo de sociedad se quiere construir y qué tipo de servicios y qué tipo de programas son los que quiere llevar a cabo. En función de esto, establecerá lazos con las ONGs. He trabajado muchos años en la administración y ahora estoy ejerciendo, que no trabajando, porque estoy jubilada, como decía ayer Gustavo, ejerzo en ONGs y me parece que son necesarias, creo que se complementan la administración pública y las ONGs. ¿Por qué son importantes las ONGs? Yo entiendo que tienen dos cosas a su favor, que es la rapidez de respuesta, muchas veces son más rápidas ante cualquier cosa, y también la fuerza del voluntariado sobre el que, solamente lo nombro, pero creo que sería una cosa también a debatir que se entiende por voluntariado y que no se entiende por voluntariado, pero sería un tema diferente. Pero sé que me parece que es responsabilidad de la administración pública marcar hacia dónde se quiere ir y en función de eso coordinarse con todas las ONGs. Y por supuesto me parece que es importante que las subvenciones se den dentro de ese marco. Es decir, ese es el tipo de sociedad que quiero y lo voy a hacer directamente con mis posibilidades como administración, pero además aunando ahí todos los esfuerzos del tercer sector, pero tenemos que ponernos de acuerdo hacia dónde caminamos. O sea, es muy importante y hay algunos peligros que me parecen también que tenemos que tener en cuenta y es el riesgo de que entremos en competencia, administración y ONG. Yo creo que eso se tiene que que lo tenemos que tener presente y lo tenemos que tratar. O sea, evitar es difícil porque ya está, pero sí que tenemos que ver cómo trabajamos ese tema. Otro de los riesgos es también los intereses políticos y personales que hay en una y en otra parte. Pero me parece que son dos fuerzas que son importantes a unar y aprovechar las inercias que se pueden crear. Gracias. Álvaro, luego vamos a hablar de voluntariado hoy. Tienes oportunidad de sacar este tema después también. Bueno, aunque nos vemos cinco o diez minutos a la primera mesa de la mañana que tenemos rato, si queréis decir algo cualquiera de vosotros o vosotras, sí, a ver, vamos a hacer una ronda porque veo que hay muchas palabras. ¿Tenemos el micrófono a mano? Venga, espera, a ver, hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis peticiones de palabras. Lo de siempre, siempre, no tenemos otro remedio y decir lo que queréis, claro. Buenos días, soy María Jesús de Castilla de la Mancha. Nosotros también cuando estuvimos haciendo la ley de servicios sociales es un tema que se debatió bastante, yo creo que lo dejamos bastante bien reflejado en la ley. Nosotros hablamos de sistema público que se define que la administración es la prestadora y con aquellas entidades con las que se establezca alguna fórmula de colaboración. También está blindada, la atención primaria está blindada en su totalidad que tiene que ser de gestión y titularidad pública. Pero yo no sé si el debate está ahí o tenemos que entrar a otro tipo de debates. Es verdad que el tercer sector tiene que formar parte y tiene que ser prestador, pero porque hay determinadas prestaciones que las hemos dejado el tercer sector, la atención a personas sin hogar. porque la atención a los menores tutelados, porque están fuera de, porque ese tipo de atenciones las hemos sacado directamente y las hemos vinculado al tercer sector. Yo lo planteo como una reflexión que tendríamos que decir. En este caminar no sé si tendríamos que poner límites, porque es verdad que hemos blindado, pero tendríamos que repensar que dónde tenemos que poner límites si hay prestaciones que las tenemos que dejar en su totalidad al tercer sector. Y a mí, por ejemplo, el tema de personas sin hogar es que me parece gravísimo además, porque el haberle dejado fuera hace precisamente que les dejemos fuera del sistema. O sea, es totalmente perverso. Sí, pasamos, sí, seguimos por allí, pero yo 20 años en lo público trabajando con personas sin hogar y todavía estoy hasta el 5 de diciembre. En algún sitio no me parece habrá dejado que más vanidad. Porque esa atención climática ha hecho otras cosas. Hola. De la parte que habéis hablado porque yo creo que tienen muchas vertientes y una de ellas es la de la gestión indirecta del papel que pueden tener las administraciones compartiendo con las ONGs. Eso implica también un incremento del seguimiento y del papel del control y de que ayer hablábamos de la burocracia desde la atención social primaria a la atención a las personas pero yo creo que este es un foco que también está creciendo el papel en la medida en que se comparten más o se conciertan más servicios nuestro papel también sobre todo de las unidades de gestión es más el control de esos servicios y de esos contratos pero yo creo que la otra vertiente más la que está ahora emergiendo más no es solo la de la gestión es el papel que están queriendo tener con la mayor participación en el diseño de las políticas sociales y que están queriendo también representar a la participación de la ciudadanía en cierto sentido ante los órganos políticos y en ese compartir el concepto yo creo que es donde sí que nos tenemos que sentar a hablar porque es lo que se apuntaba no está definido todavía en el sistema y como que todo el mundo ahora quiere opinar de cómo de qué se puede gestionar porque aceptábamos que las ONGs ocuparan el papel o bueno que ocuparan que ha sido indispensable que señalaran dónde no llegaba la administración y que denunciaran dónde no estaba llegando pero ahora yo creo que hay que sentarse entre todos a redefinirlo hola buenos días bueno yo por avalar un poquito lo que ayer Germán estuvo explicando que lo hizo en un territorio del que soy yo responsable yo creo que las las ONGs y las entidades se sitúan de diferente forma ante la administración principalmente si tienen un vínculo financiero o no para empezar nosotros tuvimos la experiencia durante dos años de tener entidades trabajando en la barriada donde no había ninguna vinculación administrativa ni financiera y las entidades estaban por motivación voluntaria y colaborando totalmente tuvimos después la experiencia cuando aquello terminó y esa experiencia con Germán se terminó que esas entidades se presentaron a subvenciones de la administración y el matiz cambió cambió totalmente entonces bueno yo lo dejo encima de la mesa yo creo que hay fórmulas como por ejemplo mesas de coordinación mesas técnicas por problemas concretos que se pueden seguir llevando pero donde están pueden estar distintas administraciones y también pueden estar entidades pero con otro matiz que no sea solamente tener la cabeza el que voy a cobrar el proyecto el que todavía no me han pagado el que como lo voy a poner en marcha porque todavía no me han pagado el proyecto de la convocatoria anterior y tengo que presentar la factura y ahí se meten en una dinámica que muchas veces pues nos perdemos gracias mi nombre es Gregorio soy de servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid y yo esto venía un poco a ver si me aclaraba y cada vez estamos incidiendo más y yo creo voy a ser un poco más confuso de lo que de lo que viene yo quiero dar un poco la visión que tengo desde el Ayuntamiento de Madrid yo trabajo en un carabanchel en un barrio donde donde bueno pues existen muchas entidades y el movimiento vecinal todo eso ha dado lugar a una forma de que estén insertos en el barrio de que puedan a través de las subvenciones trabajar con la población yo hay una cosa que pienso el Ayuntamiento de Madrid lo que tiene es digamos como tres modalidades la prestación de las prestaciones del servicio cuando las saca fuera y pienso en ayuda a domicilio entiendo porque es incapaz de soportar ese gasto de esa forma tan inmediata yo entiendo que en Extremadura o en Castilla-La Mancha las auxiliares que hay de servicios raciales puedan ser digamos tener un régimen de semifuncionariado entonces el movimiento de Madrid puede ser un volumen y tal entonces yo creo que es una cosa muy positiva que haya empresas que puedan prestar ese servicio uno puede dudar de que tenga que ser florentino o tenga el 13 o tal o si no daríamos el lugar a que hacer cooperativas o cosas de esas pero eso ya sería otra cuestión por otra parte hay otra cuestión que creo que lo que genera la confusión es si externalizamos los servicios es decir si un CAI o un centro de atención a la infancia pueden coexistir de forma pública y en otros distritos de forma privada en el que el grupo 5 o el que tenga que gestionar eso o no en los educadores sociales igual otra vez hay muchas diferencias en las comunidades autónomas donde efectivamente están contratados con la administración cosa que el ayuntamiento de Madrid con el volumen que tiene y con el que el gasto que tiene eso no lo hace es decir le da y eso repercute o no repercute en la calidad del servicio yo creo que sí es decir los públicos desde ahí bueno y luego hay otro tema que son las entidades que sobreviven a subvenciones pero yo creo que el peligro que tiene y ese enfrentamiento posible que tenemos es que hay veces que las entidades se mimetizan y al final acaban haciendo un poco digamos fijándose en lo que hacen los servicios sociales a mi modo de entender sacan prestaciones como comedores como campamentos como todo eso y yo lo que veo y le he hecho falta es un poco que no tengan una voz propia insertada dentro de esa comunidad no sean capaces de desarrollar programas concretos para poblaciones concretas y yo creo que es un poco lo que veo bueno quedan dos intervenciones del público por allí atrás bueno yo quería comentar que una vez más la realidad de cada sitio es totalmente diferente en Extremadura por ejemplo en Plasencia el centro que hay de los indechos lo gestiona Caritas y Ecesana de hace años y yo personalmente estoy a favor de lo público 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 yo creo que ese centro debería ser público y como la mayoría de los servicios y lo que quería comentar que he saltado así un poco ha sido cuando tú has comentado de los centros residenciales que para ti es público porque porque la titularidad es pública aunque luego la gestión es privada y es que estoy totalmente en contra y desde mi realidad desde mi realidad es que la calidad no tiene absolutamente nada que ver no tiene nada que ver la calidad de un centro público público o sea en persona o sea todo lo que se hace la atención a las personas que estamos hablando que los centros residenciales que yo conozco que la titularidad y el acceso es público por los servicios sociales y la gestión es privada no tiene absolutamente nada que ver no sé si no sé por qué no sé si es que no hay un excesivo control por parte del propio ayuntamiento de la comunidad autónoma pero es que ni el personal es que nada o sea que para mí es gestión privada y la calidad y la atención se nota una barbaridad por lo menos desde mi experiencia de lo que yo conozco yo creo que debería ser totalmente público también entiendo que la gestión es más complicada que además es mucho más caro pero vamos es que no no tiene nada que ver la última intervención que era por ayudar sí varias cosas yo también soy de de Extremadura vale bueno habéis hablado mucho y no puede ser de otra manera del modelo y qué queremos que la última ponente hablaba de del querer es lo que queremos para la sociedad yo en ese sentido y los que llevamos muchísimo tiempo ya en servicios sociales casi tres décadas ahora mismo en el momento en el que estamos en los últimos años nuestra apreciación desde nuestra comunidad que el modelo es un modelo mercantil y ya no lo digo con un matiz no en la línea que tú apuntabas Luis y en ese sentido yo lo tengo como muy claro las políticas quieren donde ponen dinero o sea no nos valen los programas políticos solo cuando se aprueban los presupuestos y se gastan porque también está el truco de aprobar presupuestos que luego no me gasto y la sociedad piensa que se han gastado viviendas servicios sociales y luego al final nadie evalúa realmente que es lo interesante de los presupuestos muy interesante lo que se aprueba y lo que se gasta que no es lo mismo que nosotros podemos ver esa diferencia pero el ciudadano de a pie no a falta y ayer lo decía de una ley estatal es muy importante asegurar y yo coincido con estrella la responsabilidad y la gestión y lo básico es básico nosotros en Extremadura solo pudimos salvar en gestión pública titularidad pública y que no pueda ser delegado la atención básica pero la radiografía ayer ya apuntaba que no pudimos salvar ni familia ni ayuda a domicilio hasta la renta básica te la han puesto en especializado aunque hemos conseguido gracias a los últimos meses de negociación con las entidades que estamos en el diálogo social al menos salvar lo básico porque lo habían puesto en el borrador de 2014 iba también que se podía privatizar ¿vale? y Máximen cuando lo habéis comentado no hay ningún seguimiento de las políticas sociales concertadas y acreditadas por lo menos en Extremadura y cuando hablo de seguimiento hablo de un seguimiento y una evaluación seria pero también hay todo hay que decirlo que en nuestra comunidad echamos mucho de menos una comisión que siga el sistema público de servicios sociales se trabaja se trabaja se trabaja se trabaja y no se evalúa ni se supervisa ¿vale? y luego bueno en la parte sindical también el poner en la mesa que también lo hemos visto mucho un gran peligro es que no puede crecer el capítulo 1 como no puede crecer el capítulo 1 el capítulo 6 no puede ser para tener trabajadores a lo largo del tiempo no, no el capítulo 2 es que lo dice la interventora el capítulo 2 que vamos al tema pues de concertación de de servicios a mí me parece que el riesgo es impresionante hemos perdido mucho y vamos a seguir perdiendo porque yo veo el modelo neoliberal en servicios sociales claramente gracias bueno una respuesta ya telegráfica por parte de la mesa y cerramos venga Amparo pero siempre visimos de verdad estamos quitando tiempo una ponencia muy importante con respecto a no sé una palabra que ha habido por ahí que hemos hemos hecho dejación en algunos sitios de los programas para la gente sin hogar y para los menores de lados y que eso queda fuera del sistema yo creo que no queda fuera del sistema si está concertado con unas entidades y se hace un seguimiento en general lo que las palabras que he estado oyendo se habla mucho de control de financiación de seguimiento de presupuestos que se publica pero con el gasto no es el mismo en realidad son malas prácticas es decir son las malas prácticas y los intereses que hay políticos y personales lo que están digamos fastidiando que haya una sinergia entre lo público y lo privado o servicio de lo público por supuesto entonces yo me parece que a veces perdemos de vista el objetivo principal lo público responsabilidad pública las ONGs y el sector privado puede colaborar pero siempre desde el control público y todas esas matizaciones que me parece que son reales y que son graves es lo que parece que ataque directamente al modelo y a lo mejor resulta que si esas cosas hicieran bien el modelo de cooperación podría seguir adelante solamente quería contar un ejemplo que no sé si es válido o no pero que es muy rápido el Ayuntamiento de Valencia con respecto a los intechos lo que ha hecho desde hace años es dar una subvención a Caritas y una subvención a Cruz Roja para contratación de trabajadores sociales que los incorpora a su servicio público de atención a los intechos es un poco raro pero es una forma están trabajando allí y a la vez son las entidades que luego coordinan bien este servicio es un poco discutible pero bueno si se hace bien como todo si las cosas se hacen bien puede servir que tan discutible que pena que lo tengamos tiempo alguien más Luis quieres decir algo brevísimo pero brevísimo si brevísimo los peligros creo que los tenemos todos y todas claros y han ido saliendo aquí así es que ahí no me voy a extender y hay peligros es decir este es un escenario resbaladizo y relativamente peligroso pero yo casi estoy de acuerdo con Amparo en parte de lo que ha planteado especialmente la primera parte yo si estoy convencido de que el momento ahora es de o bien vamos hacia un caos en el cual se pueda aprovechar además en un momento determinado esa presencia más abundante y mejor vista socialmente del tercer sector para fibalizar reducir todo lo que significa el capital público de los servicios sociales ese es un peligro está claro pero también yo creo que precisamente porque tenemos ese peligro delante tenemos que explorar insisto otras fórmulas y otras fórmulas que nos pueden parecer contraculturales digamos a lo que pensábamos hasta ahora en las cuales lo privado o social se incorpore a la estrategia pública y forme parte de ese ejercito y además de esa sinergia insisto se puede aprender mucho desde ambos lados pero no estoy hablando ni de conciertos ni de no sé qué no es esa la cuestión no es la mercantilización de eso que es a lo mejor por donde muchas veces se tiende sino de trabajar conjuntamente porque los intereses son las personas y sobre las personas muchos trabajan muy bien lo que pasa es que todos estamos trabajando descoordinados también sobre las personas y sin estrategias comunes y lenguajes comunes sin 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 destini que decía yo ayer de las 4D sin un destino común y eso es un desastre absoluto un desastre en el que puede perder lo público en este momento antes era muy potente quizás ahora pudiese perder lo público entonces yo a lo que voy es en vez de sentirme atacado por ese sector yo quiero abrazar a ese sector y ahora vamos a ir juntos o a trabajar juntos pero estoy hablando de algo que tiene que ver más con conceptos y modelos no con con trato vale lo de los abrazos luego hablamos venga rapidísimo por Dios que estamos fuera de vale vuelvo a decir estamos hablando cada uno desde una red desde nuestra realidad territorial y no es no no digo tú digo en general opinión opinión es que ha habido yo las he visto muy contaminadas de la visión del propio territorio y la realidad de los distintos territorios es muy distinta por lo tanto bueno una primera segunda yo creo que tenemos que pasar de la opinión a la ciencia y en materia de calidad lo siento pero habrá que investigar si es mejor uno o es mejor otro la realidad desde mi punto de vista es que hay unos que lo hacen mejor otros lo hacen peor y no coincide con lo público lo privado los públicos lo podemos hacer horrorosamente mal y los privados lo pueden hacer magníficamente bien pero hay que investigarlo no podemos opinarlo estas cosas hay que verlas con números y si no y evidenciarlo si no nos estaremos equivocando es un juicio ideológico desde ese punto de vista otra cosa bueno no me enrollo más ahí y la tercera cosa yo creo que la relación de concierto no es una mercantilización yo creo que no estamos en ese ámbito estamos hablando de una relación estable porque lo que estamos garantizando son derechos si no hay una relación estable la que sea yo no puedo garantizar derechos no tengo por qué es necesario porque vamos a la fórmula del contrato público pues porque no nos han dejado otra pero estamos intentando abrir otras guías de tipo concierto pero si quieres garantizar un derecho que solo lo puedo garantizar la administración porque ese Estado si tenemos que garantizar o hacer un sistema de derechos que garantice derechos a los ciudadanos tiene que haber un Estado que lo garantice y tiene que haber una relación estable si no la hay lo que estamos haciendo son milongas no voy a repetir lo dejo aquí porque ya está dicho en todo caso lo que habría que analizar es si ante la nueva situación de crisis que ha provocado iniciativas por parte de las ONGs financiadas o no con subvenciones si eso tiene que incorporarse o no a lo que denominamos el sistema público y esto estaría de acuerdo puesto que trabajo en una ONG que efectivamente se establezcan diálogos o instrumentos de relación estable que permitan aportar y contrastar las ideas pero yo de momento en ese tema soy todavía escéptico yo solo apunto tres cosas una lo acaban de decir cuando no hay una seguridad era un interventor por 100 años para adelante si vamos haciendo medio igual que sea contratos convenios anuales en el momento que la mejor ONG del mundo el mejor servicio prestado en todos los temas de calidad al año siguiente llega a Europa y no hay financiación y se acabó un derecho en Madrid está todo el sistema social de enfermedad mental externalizado la totalidad cuando no llega a la puta calle perdoname y no es de nadie porque como lo público no está no es de nadie entonces y el otro tema que nos ha atacado yo bastante la situación laboral de los técnicos sociales en todas estas maravillosas y calidades que tienen las ONGs yo creo que en 100% de las organizaciones con las que trabajo ha habido juicios de trabajadores ganados por sus condiciones laborales que prima la atención a los ciudadanos o el abaratamiento del coste de la atención pues aquí hemos llegado no ha sido un estilo de la asociación no se trata de lograr acuerdos sino de de abrir debates y además no solamente respetamos la diversidad de opiniones sino que en esta asociación es muy apreciada no solo respetada es apreciada y valorada que es esta diversidad porque eso es un debate de represión y mejor Begoña siento que te hayamos hecho perder un ratito pero ven ya para aquí que así aquí vamos como motos estos somos tayoristas totales es como una cadena de producción de ponentes y demás y 2 2 3 2 2 3 3 2 4 3 Gracias.